hola gentecillas y aquí es el simaster con un nuevo vídeo con este tonto de aquí hola a ver sef hola vamos a poder usar dungeon de ahí estoy con la brujita porque como ver se tiene nivel 5 pues me pongo hasta que tiene nivel 5 también y así lo subo también de nivel un poquito un poquito sígueme de presa tienes a otro bicho de atrás cuál no este es mío es mi minión hostia que hay un tío aquí abajo corre tenemos que llegar al tío que está allá abajo no se ha completado en la me cago en vamos vámonos anda que no 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 nos han completado la cuesta antes de hacerla nosotros a ver si encontramos otra cercana allí a esa de enfrente sígueme aquí hacia la izquierda al nada más salí a la izquierda si miras el mapa verás que puedes ver que soy está algo por ahí abajo la m no estás lejos ni nada estoy al lado literalmente si al lado es bajar la colina sólo que estoy encima de un árbol por eso digo no estás lejos ni nada como estoy al árbol pues puedo volar mira yo puedo dar muchos saltos hombre también puedo dar muchos saltos con el otro con el caballero el gomio sigamos uy me lo llevo yo no lo llevamos los dos eh uy que me va a pasar esta es mi casa tío hostia cuidado con eso adelante mi minión atacales un gajo de aquí está muerto has visto lo que peta no mi minión si 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 se pone mi vida ah vale ya la me dale otra hostia minion buen trabajo encima explota madreнения Ha petado Se ha jubilado, tío ¡Adelante, mini-minions! ¡Atacadle! Mira eso, mira eso Mira cómo le petan, mira cómo le petan Mira cómo le petan Eso también hay que ir ¡Oh! Objetito Es mejor que tengo Sí Realmente, sí Vale, ven para acá ¡Adelante, minions! Bueno, bueno, bueno Que viene aquí la hostia Minión gigante ¡Uy, ha sueltado algo! Perfecto Ha morido el rey Oh, tiene el mismo ataque Y más regen Vale, me vale Venga, vamos Sígueme, Berset ¡Coño! ¡Hostia! Ya está Esto es para mí a glitch Bueno, a glitch Y ya está Eh, Berset ¡Ah! ¡Glitcho! ¡Dios! ¡Ey, aquí no me mueres! Bueno, continuemos Ya he derrotado yo al jefe de la dungeon Un portal Y si te coge los objetos que deja El cofre, digo Como idea ¿Qué? ¿Cómo se cogía? Es que ya no me acuerdo De dos contras ¿Cómo se cogían cosas? Con la E, tío Todo con la E Aquí se interactúa cualquier cosa Con la E Vale, vamos Caemos a la vida Esto me recuerda mucho al portal Los colores no son para nada los mismos Vale, la siguiente dungeon es para allá Sígueme Sí, te sigo ¡Wii! Ay, me como se sacaba la montura No me acuerdo Z A propósito Mira, voy a enseñarte mi super montura De caballero, ¿vale? Fíjate Date cuenta Mira, un segundo Mi caballero Es un Neko Con máscara del Payday Oh, Dios mío, es verdad Y que es Goku Dios mío ¿Qué clase de brujería es esta? Mira, un bicho que se trae tras la puerta Peto mucho siendo caballero Pero no subo de nivel casi Me quiero poner otra vez a mi brujita Espera un segundo Ven, un segundo Mira Somos dos ninjas, hermano Pero es que el ninja lo tengo a nivel bastante alto Que es nivel 7, ¿sabes? Así que Yo soy nivel 6 con mi ninja Ven aquí A la dungeon Es que en realidad hace un puñal de tiempo que no juego A ver, espérate, verse, verse Tranquilo, eh, tranquilo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate A ver Cuidado Ahora A ver, co... Pues me teleporto Au O me teleporto Tengo que teleportarse Mira, mira Mira, mira, que país Estaba estirando Mira, que país Estaba estirando Has flipado, eh Cazos ¿Tú puedes ver la vida De mis minions? Este... No Bueno, es que les estoy curando la vida Ah, no, espérate Si les apunto, si ¿Ves que les aumenta la vida? Ah, no, no, no O sea, no... Ah, no, no, no Era lo primero que estaba viendo, creo No sé Estaba viendo las veces de la arma No sé Vale, ven ¿Cómo se abre el inventario con la cuerda? ¿Eh? ¿El inventario? Con la B Me encanta como explotan A ver ¿Qué tengo por aquí? Hostia, si tenemos aquí otro dungeon ¡A por ahí ya! ¡Ah! ¿Has visto? ¿Qué pasa del taller de la del fin uno, no? Sí, ya me he visto el Battlefield 5-1 5-1 Un segundo voy a curar a mis minions a tope Curaos Cuidaos Uy, se me ha suelto aquí un objeto Madre mía, que hostia te daba Que me ha sacado Uy, Dios mío Yo estoy aquí montada, ¿no? ¿Verdad? Oh, he subido de nivel No, no Ah, ¿por qué me lo he dicho aquí? Mis minions están ayudados Agradecésselo Muchas gracias Y justo se mueren, ¿sabes? Le agradeces que te han salvado la vida Y justo se mueren Ostras, he caído abajo del todo ¿Dónde estás? Abajo del todo, te lo he dicho He caído ahí abajo Hola Usa las plataformas de salto verdes Para saltar ¿Estas son plataformas de salto? Ah Uy Sígueme, verse ¿Qué son? El portal El portal Ya, pero yo estaba cogiendo cosas Yo cojo de todo Y después, ya, a ver lo que tenga Sígueme Con esas cosas que yo no estoy comentando Espera, espera 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 Toma, te dejo aquí con un amigo, ¿vale? Vale ¿Vara qué? ¿Vara qué? Vale Mis minions ahí ayudándote un poquito Está morido Ven aquí Ven, ven Ven Que voy a darse a hacer ver eso, yo Ven Que tengo una patata Perdenado Me lo ha sudado un poquito todo Yo dejo que mi minion se lo cargue todo y ya está Me encanta el portal, es genial A mí me encanta invocar un minion gigante ahí con tres cabezas Parece un Widen en realidad Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me había dado cuenta Encima Es negro y con tres cabezas Ah, que me tiré a cosa el bicho esto Vale Vas a morir, eh Puedo conmigo, se va Uuuh, ha sueltado algo Uy Un zapato, que otra cosa Usa el loot collector si quieres deshacerte de objetos Este, ¿dónde está? Yo no me acuerdo de cómo eran las cosas Esta cosa que estoy apuntando yo Vale Vamos a ver ¿De qué me puedo deshacer yo? Que no quiera, es que no sé lo que son las cosas, el problema, ¿sabes? Ay, yo tengo un... Un... Un gorro Ay, no, pero no me acuerdo Si no es mejor que tú Si no es mejor que el que tienes Distracte de él Este, ¿y cómo no sé si es mejor? Te lo pone en las estadísticas Si está en verde, es mejor Si está en rojo, es peor ¿Y si está en azul? ¿En azul? Sí ¿Cómo que en azul? Una cara No, pero las estadísticas Al pasar el ratón por encima Te da unas estadísticas ¿Qué te dice? No sé cuánto de vida O sea, si tiene más cosas en verde que en rojo es bueno Y si tiene más cosas en rojo que en verde es malo Pero tened en cuenta que Yo, por ejemplo, tengo unos objetos Que tienen más cosas en verde que otras Pero no me interesa por el hecho de que La otra me da mucha regeneración de vida Y el otro me está dando no sé qué Aquí tengo un gorro que me aumenta Pues la velocidad de ataque Pero me quita ¿Qué te quita? Pero me quita 55 del nivel máximo de vida Y uno de velocidad de movimiento Pues casi mejor el de la vida El que yo tengo, ¿no? Sí Claro, hay que tener en cuenta Depende de lo que te quieras hacer Si te quieres hacer un tanque No sé qué Si quieres hacerte uno que aguante mucho Uno que quinte mucho Tengo una máscara Es una máscara Que es como una cara de zombie Sí Más 54 de vida Más uno de velocidad de movimiento Y menos 13 de regeneración Ahí está el problema ¿Quieres ser tanque o quieres tener mucha regeneración? La verdad es que me da igual Porque para lo que juego Pues entonces ponte la que te da la gana Déjate la de vida Mismamente No sé cómo es Tienes que jugar más en este juego, tío Mola mucho Ah, soy estúpida ¿Cuándo tienes de vida? Ay A ver Si consigo salir de aquí Fuera Y fuera 612 Mírame la cara Voy Sala que fuera Mírame Madre mía Eres Retraca Yo tengo cara de ghast No sé si te das cuenta Mi cara es un ghast No me da cuenta A ver Mira hacia La última vez En la que estoy mirando yo Yo tengo mi cámara puesta ahí Es verdad Espera Un momentito No me gusta esta máscara Voy a poner la otra Que es más mona Es una Nariz De no sé qué Mírame Dios mío Eres un político Hostia Mira esta Mola Uy Dios mío Una Nish Que me da 46 De Daño por magia Más 5 De Magic Faint Menos 90 De salud Máximo Y menos 3 De salto Creo que no me compensa Porque noventa de salud máxima es mucho Noventa de salud máxima es mucho ¿Sabes cuánta vida tengo ahora? ¿Cuánta? 6366 ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te lo cuento? Hola soy un pato Voy a hacer Una captura de acantado Luego te la mando Y la pones en el video Tío soy un pato Soy un pato Oh Dios mío No voy a hacer ¿Qué pasa? Yo no sé si sabes que soy fan de los patos ¿Qué? Yo no sé si sabes que soy muy fan de los patos Ya lo sé Tengo un par de videos dedicados a ellos en mi canal Que le encantan los patos O al menos le encantaban Ya no sé Se lo enseñaré mañana en la expo ¡Ajajajajaja! Hasta no tengo algo ¿Qué viene que hay con ti? Minions ayudadle Ya muerto Me encanta Son super monos Son geniales Sígueme Versed Hasta el fin del mundo Es que tomé la captura con partida O sea con Incluir pantallas Eso no tiene futuro Voy a sacar con el F12 Buena Voy a hacer una cosa Vale Voy a Ponerme esto Voy a poner Lo de exploración Sígueme Un momento que toca lo que no era que he hecho Aquí Aquí delante Saltando Hasta arriba El todo del árbol No puedo saltar tanto No te preocupes Ahora te doy pa' que te unas Espera Permíteme un segundito Efecto Es que estoy Preparando el viaje ¿Sabes? Para Luego Podrás Luego tomando La foto Y tú si tienes La pones De mi vida Y Sí, sí, sí A ver ¿Hacia dónde podemos ir? Es que claro Aquí no hay una puta mierda En este Nivel bajo Tío Está en todas las casas Raideadas Vale Podemos ir hacia allí Vale En cuanto yo te diga Te haces TP a mí Corre Hazte join a mí Voy Muere maldito esqueleto De prisa A verse De prisa Estoy en ello Voy todo rápido Que me permite Mi ordenador Ya está Hasta luego No voy Estoy cayendo Me acabo de partir Las piernas Muy mucho Es que voy volando Ah, eh Bueno Esto no es volar Es planear O sea La cosa es que Me he partido las piernas Muy mucho Y he perdido algo Cheto Con la vez El pones Quedado Por venir A ver Yo sigo avanzando Sabes Tú puedes intentar Seguirme O ir farmeando Y cuando yo te avise Yo es que no sé Donde estás Yo voy a estar Aquí matando Tú mira el mapa Mira por donde estoy yendo Ya Es que no sé Donde estoy yendo Con la M Dios Tú estás lejos ¿Verdad? Cuando llegues a donde sea Me avisas Sí Estoy en ello Ay, tengo bombas Mira una mazmorra Vete haciendo otra Si quieres Ay, que estoy Pinchos Estúpido Estaba pegando A los bichos Y me están quitando Masía vida Estaba Entre los bichos Ja Macho Se te oye tan mal Es del móvil Joder Ya podrías conseguir Ya podrías conseguir El micro, ¿no? Es que se lo presta Un amigo Y no me lo devuelve todavía Qué vergüenza El amigo Vale, en nada Te diré que te hagas TP ¿Vale? ¿Qué, qué? Que voy a ir haciendo Esta vez Hasta donde llego Vale, es que Te he oído fatal ¿Sabes? Yo no sé Cómo se te oiría En el vídeo Pero vamos Mal seguro Espero que no Demasiado A unas malas Ni chicas Versed Versed Hazte TP Ay, Dios mío Me estoy pegando Con una pichu Y voy a morir Perfecto ¿Puedes ver mi vida? Sí, estás a la mitad De vida Estoy a menos de la mitad Este, ah, bueno Estaba viéndonos flotar aquí Incansablemente Como si no hubiese un mañana Like it were No tomorrow Sígueme Sígueme, sígueme Por aquí Por aquí Vale, aquí, aquí ¿Qué te digo? Ahí estamos Invocación Un millón de minions Más minions Necesito más minions Muere Muere, bicho Muere Cuidado Versed Que ese bicho Tiene mucha vida Tengo 4% Y esto Tengo con él Puedo con él Ya sé que puedo Y Se ha morido Esto no es muy bueno Y esto no es muy bueno Y después ya ves lo que tengo Me voy Hola, mira Hola, versed Ahí Mía, mía Atento Mía, mía, mía Mira esta pelea Entre mis minions Es como Mis minions se han perdido No sé si te das cuenta de eso Vamos a No, no, tío Déjale, déjale Que ya se vengan ellos solos Míralo Cómo se vengan ellos solos Tarde Ah, no entres cosas Yo no entres ya cosas Lo has tirado tú mismo Ayuda Ayuda Uh, esto me hace falta Minions, adelante Oscuro un poquito Minions A ver, ven para acá Te recuerdo que en la Q Tienes pociones, eh Sí, sí, sí Lo sé Lo sé, lo tengo cuatro Vale A ver Loot collector Fuera No sé si me acuerdo Antes Antes me tomé dos o tres Sin querer De eso me acuerdo bien Ajá En serio Sí Madre mía Continuemos ¿Has visto? A ti, quiero ver Que he conseguido A ver Hasta dónde llegamos No A ver A ver A ver cómo ves esto Una espada que Me quita uno de daño físico Y ocho de regeneración Pero me dan Setenta y dos de vida máxima Ya, tío Es una espada mágica Venga, a ver Si te hagamos una Ya dan John más Ay, te Tengo un gorro Que es como una alfombra Tío, ya me acabo de tomar Otra cosa En serio Sí Que dan tres Quiero esto Pulsala En esa especie De cacharro Raro Que brilla Que hay Al lado De mi puerta Esto Te rellena las pociones Que me das A ver Que te llevo hasta la dungeon Y terminaremos Con esa dungeon Fuera bicho Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ahora, hazte TP a mí Elisa que aquí abajo la No Voy Chido, me tomo hasta ¿Qué ha pasado? Venga, venga No me voy a partir La espina Así que Ahora mismo lo veo Como si me hubiese cargado El mundo No, tranquilo Te veo luchando con nada Me veías luchando con un esqueleto gigante Te estaba viendo luchar con nada No me lo puedo creer Me ha pescado en el vacío En serio Pues yo iré haciendo La Esta Cuando Más adelante Cuando tengo un PC Que aguanta Estos Pata Puestro Es que no es mucho Grabaremos luego Un salario Pero después Que pasarelo Y que no Y que no Te escala Saber Y que no Más americano Adelante Minions grandes Y minions pequeños Madre mía Qué paliza Qué buca Qué paliza De repente Estoy escuchando Como si fuese una radio Lol, en serio Oh, mira Un carapato Cógelo No sé si es el carapato Que tengo yo A lo mejor A ti no te ha salido Y yo no sé Cómo se pasan objetos En este juego Pues aquí Habiendo intentado Regalarle la mascarita Esta de pato A verse Y habiendo fallado Estrepitosamente No pasa nada Vamos a dejarlo aquí De fantástico ¿Qué? Lo dejamos por aquí Después de haber completado Unas cuantas dungeons Tiro aquí mis minions Para que saluden Los comento en super minion Para salir Para hacerlo Para hacerlo Saco fuera Aquí un poquito Que dentro Saco fuera Saco verde Y saco a mi minion Mira ahí tenemos A minion grande Y a minion Fíjate Está Saco fuera Y veo el cacho De dicho Salir del portal Mira es El minion Y el primo De zumosol Bueno El minion Y el primo De zumosol De zumosol De zumosol De zumosol Gracias.